Y estoy en Focor, en Focor tengo como 7 años, 6 a 7 años, ¿por qué? Yo no he robado nada. Ramón Álvarez, Santos Ramos Álvarez, lo que le ha pasado a él es increíble, y esto también que pueda abrir las luces de todos los peruanos. Él es mecánico, tenía su mecánica, a su mecánica la vino a visitar una sectorista del BCP y le dijo, señor, usted califica para darle un crédito, le voy a dar un crédito y le voy a dar una tarjeta, que es la tarjeta Solución Negocios, para que usted pueda cuando quiera retirar dinero hacerlo y lo paga. Y don Santos aceptó, aceptó porque él quería un apalancamiento económico de 2 mil, luego 5 mil, hasta 10 mil soles. La señorita le hizo todo el trámite, la sectorista le hizo el trámite, le dieron un crédito de 60 mil y la sectorista le llevó su tarjeta a su negocio. La sectorista hizo el cambio de las claves en el negocio del señor, la sectorista iba a renunciar y la sectorista ha hecho esto a muchas personas. Se hizo una transferencia de la tarjeta de 25 mil soles a su cuenta, el señor Santos sabía que debía 5 mil soles y de pronto le dicen, usted debe 25 mil más, ¿de qué señor? Yo nunca he hecho eso. Verifican y era la sectorista. El banco reconoció el hecho y le dijo, tu problema no es conmigo, tu problema es con la sectorista. Y lo dejaron en una indefensión terrible. Estoy con Santos. Buenos días, Santos, bienvenido. Señorita Cecilia García, buenos días. Aquí estoy presente. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuánto tiempo tiene este problema encima suyo, Santos? Encima lo han reforzado en Focor como si usted fuera un mal pagador. Yo tengo luchando ya casi 7 años, estoy en Focor, como un delincuente que no puedo tener un crédito o nada. Y más el daño que me hizo este problema, tanto tiempo que ha pasado. Mi señora está dedicada a salud, todo, pero aún así... ¿Qué ha dicho el banco? El banco, simplemente mis abogados me dicen que... Por ejemplo, he tenido el primer caso hace ocho meses. Una citación para la declaración aquí en la frente del Palacio de Justicia, en Aljubín. ¿Y qué dijeron ahí? Y me dijeron que esa es la citación, se presenta al fiscal, pero resulta que esperamos media hora que el fiscal no llegaba porque estaba delicada a salud. Estaba enfermo y ya bueno, cambiaron para otra fecha. Yo le digo a mi abogado, ¿por qué? Y nos cita y después que dice, no. Pasó como 20 días, nos cita otra vez, llega una citación para presentarme, me presento con el abogado todo, el resultado de que dice, no, que no ha venido porque hubo contratiempo. Señor, le digo, ¿qué pasa? O sea, hasta el día de hoy no avanza. Hasta el día de hoy no avanza y tenía que haber avanzado. Dice que estuvo delicada a salud, que no sé qué. Y le digo, usted tiene que presentar un documento de que, ¿por qué está haciendo dos citaciones y hasta ahorita no se presenta el fiscal? ¿Qué es lo que pasa? No, que son cosas que pasan por este... Pero al margen de la fiscalía, Santos, el BCP no se ha hecho responsable de la actitud malvada de su trabajadora y que no ha sido tú el único perjudicado. Ahí va. ¿No ha dicho nada? No, no ha dicho nada. Señorita, para este caso he pasado por Indicope. En Indicope he tenido más de un año. Me han paseado, que está en la segunda, la tercera, la cuarta. Cuando llegó, bajó el documento de la primera sala. Dije, no, por tiempo, por este, ¿cómo se llama? ¿Prescribió? Prescribe por tiempo, porque nos falta tiempo que no podemos hacer nada aquí. Bueno, se le van las manos. Pero antes de eso, cuando estaba en la tercera citación y yo me fui a Indicope, llamaron al representante, a uno que representa al BCP, mi hijo, y uno de Indicope, un abogado, hasta ahorita me acuerdo de él, no sé su nombre, pero me faltó firmarla. Y me dijo, ¿sabe qué, señor Santos? Aquí quedan todas las cosas, te pagamos mil soles y aquí solucionamos. Entonces, señor, le digo, señor doctor, le digo. ¿Y la deuda? Yo no necesito que venga, me pague mil soles, yo solamente busco justicia, que se me haga justicia. A mí me han robado 25 mil soles, me han sacado de mi tarjeta, eso, yo quiero llegar a esto, no necesito esto. Entonces, después me llama el señor de Indicope, me dice, un momentito, le digo, te vamos a dar dos mil soles y aquí solucionamos el problema. Tampoco. ¿Y la deuda? ¿Y la deuda en qué queda, le digo? No, es que vamos a solucionar este problema y aquí queda. No, señor, le digo, yo sigo hasta el final. ¿Se tú pagas? Yo sigo hasta el final, le digo, yo quiero que se me haga justicia. No quiero que me diga que me va a pagar mil soles, después dos mil soles y esto, ¿qué, le digo? No, le digo, yo quiero que se llegue hasta el final, que se me haga justicia, los 25 mil soles y el tiempo, la reparación civil, el tiempo es lo que ha pasado. A mí me han echado la culpa que yo he sacado de la IR, retirar los 25 mil soles y yo le digo, mis documentos. Ahora que me presentan un video, una foto, ¿quién fue la que dio esa autosición? ¿El gerente? ¿La gerenta? Nada, no, que por un tiempo se borra todos los documentos. ¿Cómo se va a borrar? Entonces mi abogado le dijo, ¿cómo se puede borrar los documentos cuando esos documentos quedan hasta el final? No puede borrarse, eso lo reclamaron, pero aún existe. ¿Y el banco no ha reconocido la responsabilidad de la sectorista? No. O sea, ¿o le ha echado toda la culpa? No, como que le echa la culpa. Ahora hay un documento en el cual dice que a la sectorista la van a sancionar con cinco o seis años de pensión, que este, que el otro, y yo quedo en nada en el aire. A mí no me van a reconocer mi pago, nada por el estilo. Ni la deuda. Ni la deuda, creo. Entonces, y... Increíble. Estoy en Focor, en Focor estoy como siete años, seis a siete años. ¿Por qué? Yo no he robado nada. Santos, el tiempo nos ha ganado, el tiempo en televisión es tirano, Santos, pero te agradezco muchísimo y sé que tú necesitas mucho apoyo, mucho apoyo, y vamos a tratar de hacerlo, Santos. Vamos a tratar de hacerlo, de verdad, me quiero comprometer públicamente contigo. Vamos a tratar de hacerlo.